Según datos del Registro Civil, desde el 2019, año en que se aprobó el matrimonio civil igualitario, en Manaví se han casado 107 parejas del mismo sexo. Los requisitos son los mismos que para cualquier pareja, dependiendo del caso, si son solteros, divorciados, viudos, cambiaría un poco los requisitos. Adrián Arequipa, activista por los derechos de la comunidad LGBTQIQ, considera que la cifra es ínfima en comparación con los más de 50.000 matrimonios heterosexuales que se han registrado en el mismo laxo de tiempo, en la provincia y a nivel nacional. Poca realmente, dado que obviamente la misma constitución sigue negando derechos igualitarios a las parejas o a las familias LGBTQIQ+. Parte de esto, obviamente, basa de lo que son mismos derechos igualitarios a lo que son sueldos fijos, a lo que son, por ejemplo, la obtención de seguros familiares como tales. Arequipa, también dirigente del colectivo Manaví Diverso, reconoció los avances que la comunidad ha tenido en temas de derechos de igualdad. No obstante, dijo que aún falta demasiado para alcanzarla. Muchas empresas no tienen todavía reconocimiento a las familias LGBTI como parte de los núcleos familiares dentro de las empresas, pero también, obviamente, se nos sigue negando el poder adoptar hijos. A nivel nacional, 1.014 parejas del mismo sexo se han casado desde el 2019. Las provincias de Pichín, Chahuayas y Manaví tienen el mayor número de matrimonios, con 368, 304 y 107 registros respectivamente.